Vamos a los otros temas, vamos a los otros temas, yo me pregunto señores, y es importante, es importante que sepamos qué significaría realmente un campo de refugiados en la República Dominicana. Hoy vemos, que quiero saludar este hecho, hoy vemos que los periódicos traen en su portada, pues, una fotografía del presidente Luis Abinader, en la Academia Militar, Batallas de las Carreras, con la comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos, una general de cuatro estrellas. Entonces, vemos una foto sonriente, no, digamos, una foto que muestre una alegría desbordada, pero una foto cordial, una foto cordial, entre donde aparece el presidente Luis Abinader, aparece la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y aparece el ministro de Defensa de la República Dominicana. He aquí, he aquí, esta foto, ¿no?, de donde vemos al presidente, no con su mejor sonrisa, pero en un ambiente que muestra cordialidad. Ahora, nos imaginábamos que la presencia de esta dama en la República Dominicana, pues, propiciaba un diálogo. No quiere decir que desaparezcan las diferencias de fondo entre lo que presiona Estados Unidos y lo que se resiste a acoger la República Dominicana. Pero el diálogo, el encuentro personal, siempre es importante y diluye la posibilidad de que las cosas terminen canalizadas de manera, pues, torpe para ambas partes. El diálogo siempre aporta, siempre aporta, no importa las diferencias que estén de por medio entre los dialogantes, el diálogo siempre aporta, siempre arroja luz, el escucharse, las distintas posiciones, siempre arroja luz, siempre ayuda a buscar caminos un poco más centrales, más centrales. Ayer, por ejemplo, cuando hablamos, a propósito de lo que decía Jonathan, del asesinato del archiduque Francisco Fernández, el archiduque del imperio austrohúngaro, que fue el acontecimiento que desató la Primera Guerra Mundial, decíamos que ese acontecimiento se produjo porque después del asesinato no hubo un encuentro personal entre distintos actores que pudieron haber reflexionado en ese hecho como un acto de terrorismo aislado. Y eso pudo manejarse de ese modo, pero no se manejó así. No se manejó así porque las llamadas testas coronadas no acudieron a este velatorio del heredero del imperio austrohúngaro porque él estaba casado con una dama que no pertenecía a la realeza. Por lo tanto, no hubo una expresión de duelo presencial. Y esto no permitió porque cuando se viaja a un lugar a participar de un velatorio también hay encuentros, hay reuniones, hay reflexiones. Y entonces eso no permitió un espacio de conversación, de diálogo y nos ocurrió lo peor. A la humanidad le ocurrió lo peor. Se desató la Primera Guerra Mundial como consecuencia de ese hecho. Entonces, este diálogo algo aporta. Algo aporta porque evidentemente que no tenemos un embajador y lo que ha mostrado quien está desempeñando ese rol es que no está en capacidad de manejar los conflictos de unas relaciones bilaterales con respeto. Y eso nos conduce a algo que ya nos ocurrió cuando teníamos un embajador pero ese embajador no estuvo en capacidad de manejar un conflicto civil que se dio en nuestro país a pesar de que se le llevó la oportunidad de que le buscara una salida mediada y una salida mediada en República Dominicana nada más tenía posibilidad de darse en torno a los intereses de Estados Unidos. Y fue y se le planteó esa posibilidad de que se buscara una salida dialogada al conflicto y aquel hombre enfrentó a quienes fueron a pedirle que mediara, que dialogara con suma prepotencia y con humillación. Y lo que hizo fue prolongar el conflicto y para resolver ese conflicto Estados Unidos tuvo que hacer una intervención armada en la República Dominicana que era también totalmente innecesaria si se habría mediado, si se habría dialogado y no había posibilidad de que el conflicto tuviera una solución apartada de los intereses de Estados Unidos a los que nosotros estamos realmente sujetos por muchas razones. La pregunta no le he respondido. La pregunta es, ¿qué implicaría un campo de refugiados en la República Dominicana? Para que ustedes tengan idea de lo que sería un campo de refugiados y el lugar que nos tocaría, no crean que nosotros seríamos el destino número 31 de campos de refugiados en el mundo. Eso sería solamente el número. Que bueno, como hay 30 campos de refugiados en el mundo, uno más en la República Dominicana, nosotros seríamos el destino número 31 donde operan campos de refugiados. No seríamos el número 31. Nosotros seríamos el primer campo de refugiados, el número uno en el mundo. El número uno. ¿Por qué? Porque el principal campo de refugiados que opera en este momento es el campo de refugiados cost-bazar. Este campo de refugiados está en Bangladesh. En Bangladesh. Y en él, pues, residen, entre comillas, porque no se trata de ninguna residencia en las condiciones tan inhumanas en las que se encuentran, unos 867 mil rohingyas o rohingyas. Estos rohingyas o rohingyas son una minoría musulmana que ha tenido que huir de la persecución en Birmania. Y entonces están en este campo de refugiados que se llama Kos Bazar que está en Bangladesh. La República Dominicana, denlo por seguro, que en poco tiempo tendría más refugiados que lo que tiene Kos Bazar que es el campo de refugiados que más refugiados tiene en el mundo en estos momentos. O, si de entrada no quedamos en el primer lugar, si de entrada no quedamos en el primer lugar, entonces estaríamos en condiciones similares a la de otro campo de refugiados. Otro campo de refugiados, no me estoy refiriéndome hoy a los dos principales, es el campo de refugiados Dada y Kakuma. Este campo de refugiados está en Kenia. Es el mayor campo de refugiados procedente de países africanos. y en él hay refugiados de Somalia, de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo. Entonces, allí hay sobre las 600 mil personas que están refugiadas en este campo de refugiados en condiciones también sumamente inhumanas. Lo que se pretende hacer con la República Dominicana es peor porque resulta que la República Dominicana ya tiene una condición en el mundo que no la tiene nadie. cuando aquí se habla tonterías que se compara el tema migratorio de la República Dominicana con el Estados Unidos o con el de cualquier país del mundo. No, la República Dominicana no tiene equiparación con ningún país del mundo porque la República Dominicana tiene una condición que solamente la tiene en el mundo la República Dominicana. Esto lo explica muy bien en esta obra de Carlos Rafael Antuna Tezanos esta obra que se titula La Española Destino de Dos Culturas Inmigración Haitiana y Seguridad Nacional. Aquí está muy bien explicado esa condición única que tiene la República Dominicana que con el establecimiento de un campo de refugiados pues se agravaría se agravaría hasta el extremo de llevar prácticamente al colapso al Estado Dominicano. ¿Cuál es esa condición única? Miren la República Dominicana tal y como lo explica aquí el general Carlos Rafael Altuna Tezanos tiene como país insular una condición que no la no la no la tienen ninguno ninguno de los países insulares en el mundo hay 48 países insulares en el mundo pero pero de los 48 solamente en 8 hay países que están más de un país hay situaciones espacios geográficos insulares que tienen más de un país que están divididos entre más de un país pero el único caso el único caso de un país insular que tiene a dos países totalmente diferentes en la República Dominicana porque en los otros casos se trata de extensiones de los países pero cuyos estados no están establecidos en esos países los únicos dos estados insulares que están totalmente establecidos en el lugar donde se encuentran como estado son Haití y la República Dominicana pero entre ninguno de los otros estados que que comparten varias varios países o varias colonias pues hay las diferencias que hay entre Haití en la República Dominicana históricas y culturales no la hay no la hay entonces él enumera muy bien estos estos casos está por ejemplo el caso de Irlanda pero sabemos que Irlanda una Irlanda es una república que pertenece a la Unión Europea y otra que pertenece al Reino al Reino Unido pero son dos Irlanda son la misma gente dividida en dos pequeños países en dos pequeños países en el caso de Irlanda en el caso de Chipre en Chipre una parte pertenece a Grecia otra parte pertenece a Turquía en el caso de Borneo en Borneo tiene presencia en la isla de Borneo hay una parte que pertenece a Indonesia otra parte que pertenece a Malasia y otra parte que pertenece al sultanato el sultanato de Brunei pero ninguno de esos países están exactamente establecidos ahí y no hay las diferencias que hay entre haitianos y dominicanos está el caso por ejemplo de Nueva Guinea Nueva Guinea que está en la en la misma área geográfica de Borneo y es compartida por Indonesia y Nueva Guinea y Papúa está el caso de Timor le estoy mencionando los ocho casos en el mundo donde hay más de un país en una isla está el caso de Timor entonces en Timor está Indonesia y Timor Oriental en el caso de Isla Grande en Chile una parte de Isla Grande pertenece a Chile otra parte de Isla Grande pertenece a Argentina pero ni Chile ni Argentina son estados establecidos en esa en esa isla en el caso de San Martín es un caso muy cercano a nosotros sabemos que hay una parte francesa y hay otra parte holandesa en el único país en la única isla donde hay dos estados totalmente diferentes es en la república en la isla española entonces como hay uno que es inviable como hay uno que es inviable pues la comunidad internacional desde hace tiempo que lo que ha previsto es que la presión que tiene sobre la y el caos que tiene en uno de esos estados se resuelva ejerciendo una presión sobre el otro para expulsar una parte de la población de ese estado inviable y buscar una acogida forzosa en el otro estado a partir del momento en que la república dominicana esté pues con campos de refugiados de personas en su mayoría indocumentadas entonces no se puede vivir sin documentación en unas condiciones de hacinamiento espantosas porque las condiciones de hacinamiento serían sumamente espantosas todo el tema de los derechos humanos caería sobre el país con presiones para provocar que la república dominicana acoja como nacionales dominicanos a esas personas o por lo menos lo incorpore a ser sujetos de una serie de derechos con lo que se entendería que se resuelve parte del problema de Haití es decir el problema de Haití se resuelve jodiendo a la república dominicana entonces eso no se puede aceptar bajo ningún concepto ahora que bueno que dialoguemos que bueno que dialoguemos que defendamos la soberanía de nuestro país que le hagamos entender a Estados Unidos que nosotros no tenemos interés de apartarnos de el ámbito hegemónico de los Estados Unidos pero que queremos seguir subsistiendo como país nosotros tenemos derecho a progresar nosotros tenemos derecho a querer un país desarrollado nosotros tenemos derecho a organizar este país a defender la soberanía de nuestro país y eso no quiere decir en modo alguno que seamos gente contraria a los intereses de Estados Unidos lo único que estamos reclamando es nuestro derecho soberano a subsistir y a vivir como país y no podemos bajo ningún concepto aceptar lo que se nos quiere imponer entonces con prudencia con diálogo tenemos que defender esa idea y deberíamos estar todos unificados en relación con ese tema porque hoy tiene la presión Luis Abinader pero Luis Abinader no estará gobernando para siempre pudiera tener este periodo y tal vez otro periodo el tiempo pasa rápido entonces si esas presiones nos seguimos debilitando ante ella ante ella pueden terminar impuestas y eso sería realmente trágico yo creo que para ambos países pero sobre todo para la República Dominicana porque Haití es un país colasado y Haití no puede estar peor de lo que está entonces pasaríamos a ser dos estados inviables realmente en la isla hispaniola señores chau 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 Gracias por ver el video.